Estaré este domingo en el programa más espectacular infantil, Onda Kiss, por Viva TV, no falles, habrá desfiles super fashion de moda, no te la pierdas, soy tu coca y bela un del perú y te lo digo con el taco, eso. Estamos de estreno de temporada, tiene sorpresas y sobre todo va a estar muy buena. Con la carrera de producción y dirección para. Ya no puedo esperar, comencemos. Bueno amigos, yo hablaré de las hermosas playas de Tulum, México. ¿Alguna vez han escuchado sobre la gran playa China? Chicos, estoy muy feliz de haber conocido gran parte de nuestro Perú, pero no he tenido la oportunidad de conocer a nuestra increíble maravilla, es por eso que hoy les cuento.